No puedo dormir Me dan los puntos Qué exageraderos, a todos nos han dado puntos ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? Mamá, no te preocupes En un mes, quizás un mes para volver Cualquier cosa no diría más Pues de todo, hija, te pasa de todo ¿Para cuándo? Para allá Tú dijiste que no se renuncia a nada por tener un bebé Que la gente sigue haciendo cosas Que la vida no cambia, ¿dijiste eso o no? Es perfecto, en realidad Tengo, sí, totalmente libre Entonces, está bien ¿Qué te pasa, Maya? Ya estamos en casa Vaya pelos que traes, hija Estás muy desgada Estoy cansada, mamá Esto lo arreglo ya en cuatro días Venga, Martí, hija, que nos echan Obedece cuando a tu madre le mete algo en la cabeza, ¿sabes? Mami, levanto un poquito Pase por aquí Amaya Amaya, ¿qué pasa? Amaya, nos tumbamos Me tiran los puntos Venga, mamá Que puntos nos han dado a todas ¿Qué borra eres? Yo te quiero un montón Pues mi familia me quiere Y le cuesta decirlo ¿Y a tu familia le cuesta todo? Qué puta mierda de vida, en serio Qué puta mierda de vida Todas esas habilidades que no vives No siempre perfectas Son ideales Pero en algún momento Hay que vivir la vida que te ha tocado, hija A veces no es feliz y no lo sabe ¿Qué vas a hacer tú, hija? Cinco rubitos No, volá, no Olvídame, prenda mía Quiero un cuchillo más fuerte Pa' quitarme a mí la vida